¿Por qué se le llama al Maratón del Ebro el Ultramaratón? Pues es una prueba muy larga. El Ultramaratón del Ebro es una carrera de natación de 31 kilómetros. Es una prueba bastante dura y bueno, es en el río Ebro. Salimos de Xerta, un río arriba y llegamos a Amposta. Llegamos a Amposta, pasamos por Tortosa. Es una carrera de 31 kilómetros de natación en la que he participado dos años, los dos años anteriores y intentaré participar este año también. Es el 30 de agosto, sábado 30 de agosto y la verdad que he tenido muy buenos resultados. He tenido muy buen resultado, tanto que el año pasado quedé tercero en la categoría absoluta. Como te he comentado antes, en todas las carreras a las que yo voy últimamente no hay distinción de discapacitado o no discapacitado. Entonces quedé tercero en el ranking absoluto de nadadores absolutos a nivel nacional que había ahí. Y bueno, para mí subir a un pódium, no subo normalmente a los pódium porque corro y nado con personas con piernas. Pero bueno, verme ahí arriba pues para mí fue un grandísimo orgullo. Bueno, tenemos que hablar, creo que además por reconocimiento y por esa personalidad de su humanismo que tú estás derrochando, tenemos que hablar de los patrocinadores. Bueno, como bien sabéis, bien sabéis, los deportistas que viajamos tanto, que todo cuesta tanto, los alojamientos, los viajes, sin los patrocinadores es imposible, es imposible. Y bueno, tengo que dar muchísimas gracias por supuesto a la Fundación Banús, a Cándido, que ya ha pasado de ser un patrocinador a ser parte de la familia. Me lleva ayudando muchos años, tanto él como Beatriz, es impresionante cómo se desviven, no solo por mí. Por el deporte local, por el arte local, están siempre en todos los sitios, en conciertos, donde quiera que estén, están siempre ahí. Y bueno, también tengo muchos colaboradores, tengo a mi familia también aquí, el Club de Padre Nuevo Alcántara, Marbella Bike, estudio técnico, arquitectura, La Rosa, Inmobiliaria Gas Marbella, La Lonja, no quiero dejarme a ninguno. Son todos, más que patrocinadores, son todos amigos. Son todos amigos que precisamente, ellos me ven, me ven, cuando me ven que paso corriendo por su restaurante, que paso en bicicleta por no sé dónde, me adelantan en bicicleta y me pitan. Gente que me ve, que me ve, que me lo trabajo, que me lo trabajo, que no es que tenga suerte, no, no, que es que me ven todo el día o nadando, o todo el día corriendo, o todo el día en bicicleta. Y bueno, son amigos, son muy, muy amigos y muy buenos amigos y tengo la suerte de estar respaldado por ellos. Hablamos también de algo que es inevitable, porque los haces, los entrenamientos. ¿Las bajas temperaturas es lo peor? Bueno, al principio sí, al principio sí, hasta que el cuerpo se acostumbra. Una vez que el cuerpo se acostumbra, pues bueno, es la primera impresión, sí que te da un poco de frío, pero bueno, el cuerpo se acostumbra. Yo llevo nadando en agua fría prácticamente dos años para acostumbrar el cuerpo a las travesías que hago de natación y las que están por venir. Y bueno, normalmente, dependiendo de la temporada a la que estemos de año, pues entreno entre 17 y 20 horas semanales hasta 35 o 40 horas semanales, dependiendo de la época del año y del volumen que hay que meter de entrenamiento, dividiéndolo también según a la altura de la temporada que estemos. Si estoy más en verano, más enfocado a la natación, porque en verano hago más pruebas de natación. Y si estamos más en finales de invierno o primeros en primavera, más enfocado al tema de triatlón. Tengo un grupo muy bueno, partiendo de mi entrenador, Jaime Vigaray, que está siempre allí junto con mi nutricionista, ayudándome en todo y guiándome, controlándome la nutricionista, el tema de la comida y Jaime los entrenamientos. Pues entre todos, junto con mi grupo de entrenamiento, pues estoy muy acompañado. Estoy muy acompañado, todos los entrenamientos de natación prácticamente los hago acompañados. Empecé haciéndolos solo, pero bueno, son entrenamientos que a lo mejor tienes que pegarte muchas horas nadando en el mar y es peligroso estar solo, entonces poco a poco he ido consiguiendo un grupito muy homogéneo, muy amigos y bueno, o salimos en bici o corremos o nadamos todos juntos y la verdad que me lo hacen mucho, mucho más ameno. Bueno, ya llegamos a todo un super triunfo en 14 horas nadando sin traje de neopreno entre Inglaterra y Francia. Todo el mundo le llama la hazaña del Canal de la Mancha. Y además, si no tengo mal la información, obligaron a que el trazado se extendiera 47 kilómetros. ¿Puedes comentárnoslo? Claro. Esa es la travesía más dura del mundo y es de la que más orgulloso estoy. Esa travesía, el 100% de las personas que la intentan, el 80% fracasan. Fracasan por el frío, por la distancia o porque no pueden más, por cualquiera de estos tres motivos. El año que yo lo crucé, fallecieron dos personas. Justo antes que yo lo hiciera, pues un mes antes, fallecieron dos personas nadando en el canal de la extrema dureza que tiene ese canal. Ese cruce está catalogado como el más difícil del mundo. Partiendo de la base, que es el más difícil del mundo, ahí no se presenta ningún nadador sin estar preparado. Entonces estas dos personas estarían igual de preparados que yo o más. Entonces, valoro mucho más lo que es este cruce de anado del canal de la mancha. Yo, estuvimos 15 días esperando el buen tiempo. Nos pegamos 15 días esperando que el tiempo mejorara, hasta que por fin mejoró. Y el piloto del barco, pues a las 2 del mediodía, nos metió al agua, desde Dover, Canadá, de día muy bien, de día, todo lo que es la parte que fue de día, porque el mar no estaba muy mal. Y aparte, la luz del sol y el sol te va calentando, aunque el agua estaba muy fría, estaba entre 14 y 16 grados. La luz del sol te da la vida, el aire te va calentando un poco el cuerpo. Pero cuando se hizo de noche, cuando se hizo de noche, el mar empeoró también. Y se complicaron mucho la climatología y las circunstancias. Fue una travesía muy dura. Los últimos 5 kilómetros, estuve más de 3 horas para hacer los últimos 5 kilómetros. Cuando normalmente yo nado 5 kilómetros en una hora. Hubo muchas olas, una corriente muy fuerte en contra. Y no era capaz de pasar por un punto, porque la corriente no me dejaba. Después de estar 3 horas, 3 horas y media peleando contra la corriente, el piloto tuvo la feliz idea, menos más que la tuvo, de desviarme. Me desvió un poco y en vez de nadar 44 kilómetros o 43, que es la distancia que estaba en un principio calculada, fue una de 47 kilómetros. Pero bueno, en esos momentos te da igual nadar, lo que sea, mientras que seas capaz de llegar a Francia. Bueno, y llegué muy contento, muy feliz. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy dura cuando subí al barco. Se lo dije tanto a mi mujer como a Rosa, mi nutricionista, que se me acompañó. Le dije que no había hecho nada más duro en mi vida. Había sido muy duro, pero la verdad que es de las cosas que más orgulloso estoy a nivel deportivo. Bueno, todo esto necesita reponer fuerzas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te guían? ¿Cómo te dan? ¿Cómo te cuidan? ¿Cómo logras hacerlo? Bueno, yo estoy, desde hace cinco años tengo a Rosa Sánchez Ramiro, que es mi nutricionista, mi médico de confianza, y ella es la que se ocupa de todo el tema de la nutrición, de ahora tienes que engordar, ahora tienes que adelgazar, ahora tienes que comer esto, dependiendo de a lo que estemos enfocados en el año, pues a la altura de la temporada, eso es lo que toca. Ahora estamos en una época que tenemos que estar un poquito más rellenitos, por el tema de las travesías a nado, que ahora son todas las... Acabo de venir de Manhattan, de hacer la travesía de Manhattan, acabo de venir de las Islas Cies, de hacer otra travesía. Entonces, dependiendo de lo que vayas a hacer, pues así tienes el cuerpo. La primera parte del año he estado más delgado, porque era la época del triatlón, y ahora estoy un poco más grueso para el tema de las travesías a nado. Durante las pruebas, pues dependiendo de las características de la prueba, se come una cosa u otra. En el tema del canal de la mancha, al estar el agua tan fría, pues toda la comida que tomaba era caliente, era toda la comida que yo tomo normalmente es líquida, para que los avituallamientos sean los más rápidos posibles. Te puedes parar si quieres a tomarte un pastelito o un bocadillo o lo que sea, pero pierdes mucho tiempo. Y cuanto más tiempo pierdes, pues más te desvía la corriente, y luego toda esa distancia que te ha desvío la corriente tienes que volver a recuperarla. Entonces tú mismo, tú puedes hacer lo que quieras. O te paras más tiempo, te paras menos, pero sabiendo lo que hay. Por ese motivo, mis paradas son muy rápidas. Son muy rápidas. Yo empiezo a nadar, la primera hora no como nada, y luego a partir de la primera hora como cada media hora. Todas estas comidas cada media hora, normalmente son té caliente con geles. Los geles son hidratos de carbono líquidos que se disuelven en el gel, y voy alternando entre el té con geles y caldo de puchero con sémola muy, muy cocida, para que pase lo más rápido posible por la garganta. Y eso es lo que voy alternando. Dependiendo de la temperatura, tomo eso caliente, o si no hace tanto frío, pues lo cambio por comida más fría.